Fue la experiencia vivida contigo lo que me hizo decidir que era mejor continuar mi camino y seguir mi vida sin ti Fue la traición y los falsos amores lo que a mi me convenció a no tener miedo a los desconocidos si el amor no me funcionó y hoy que estoy solo sin una relación puedo hacer lo que me venga en ganas soltero me siento mejor ya no me vuelvo a enamorar ya no me vuelvo a ilusionar prefiero vivir mi vida feliz para que enamorarse y después sufrir ya no me vuelvo a enamorar ya no me vuelvo a ilusionar yo quiero vivir mi vida feliz para que enamorarse y después sufrir aunque fue duro aceptarlo al comienzo hoy de nada me arrepiento las que te doy yo las gracias porque hoy me siento contento y hoy que estoy solo sin una relación puedo hacer lo que me venga en ganas soltero me siento mejor ya no me vuelvo a enamorar ya no me vuelvo a ilusionar prefiero vivir mi vida feliz para que enamorarse y después sufrir ya no me vuelvo a enamorar ya no me vuelvo a ilusionar prefiero vivir mi vida feliz para que enamorarse y después sufrir vaya ese dice así si el amor nada bueno a mi me ha dado prefiero estar solo quien me ha acompañado si el amor nada bueno me ha dejado prefiero estar solo que estar amarrado si el amor nada bueno a mi me ha dado prefiero estar solo quien me ha acompañado mira mi tío julio que quiso casarse tanto lío pa' que pa' después divorciarse si el amor nada bueno a mi me ha dado prefiero estar solo quien me ha acompañado es que si me pido un besito te lo doy pero sin compromiso si el amor nada bueno a mi me ha dado prefiero estar solo quien me ha acompañado vaya esto es michel robles y el sello para ti bueno y ahora mano pa' arriba los solteros y las solteras que no se van a enamorar pa' que pa' que se van a complicar para que el amor para que para que el dolor para que pa' que me voy a enamorar si soltero se goza mejor soltero ya ando como quiero tomo fumo y bebo con mis amigos me vacilo hasta las 6 de la mañana no tengo a nadie que me diga nada para que el amor para que para que para que pa' que me voy a enamorar si soltero se goza mejor mira y si no quiero trabajar no trabajo y si no quiero ni la camarero y me la paso todito el día viendo televisión para que el amor para que el dolor pa' que me voy a enamorar si soltero se goza mejor dale esa voz oye y ahora te digo pero que necesidad mano pa' arriba mano arriba para que tanto problema pa' que si estoy como yo quiero estar como soltero y pa' la carretera pero que necesidad así para que tanto problema pa' que pa' que si estoy como yo quiero estar como soltero y pa' la carretera 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 soltero y pa' la carretera